The Wild Project Natación sincronizada, está en todo el equipo de natación, desde Gemma, Ona Carbonei pasando por Andrea Fuentes, todas las que han sido las mejores, han estado ahí el equipo de waterpolo de chicos y chicas está trabajando ahí es un centro en el que ¿Qué significa entrar ahí? Bueno, es que empiezas a pertenecer a los que van a ir a los Juegos Olímpicos Claro, el objetivo de cualquier el objetivo de cualquier deportista que se meta en un centro de alto rendimiento es ir a los Juegos Olímpicos para ir a un campeonato del mundo igual no hace falta estar tan metido que también, por ejemplo, para la gimnasia seguro que sí o en mi época, porque ahora sí que hay gente que desde Giba o desde algún otro club han ido directamente a Madrid a la selección pero eso es ahora, en aquella época el CAR era muy fuerte el centro de alto rendimiento, habían dos estaba el de Barcelona y estaba el de Madrid el de Madrid es la Blume de Madrid al principio era la Blume de Madrid que aquí también, en Barcelona, hay la Blume pero hay otros deportes es como que la Blume de Barcelona es para los Junior o en aquella época era para los Junior y el CAR de Barcelona, el de San Cugat era para los Senior y claro, yo entro con 11 años pero ahí no vivo ahí no me dan la beca porque yo soy muy pequeño yo de hecho entro, creo que soy de los más pequeños en aquella época ahora no se puede entrar con menos de 12 me parece pero bueno, yo entro y simplemente entramos a estudiar y a entrenar pero nos vamos a dormir a casa hay 4 o 5 mayores que sí, ya les dan la beca de internos uno porque viene de Manresa otro porque viene de Cornellado porque la situación en su casa tal y bueno, pues le dan la beca para que tengan la comodidad yo, los primeros años iba con mi padre mi padre yo ya vivía con mi padre solo porque mi hermano se había ido a vivir con mi madre porque cuando mis padres se separan que esto lo he explicado un poco antes mi hermano y yo nos quedamos a vivir con mi padre luego mi hermano se va con mi madre y yo me quedo con mi padre porque es el que me puede llevar al gimnasio y demás y por logística era la única manera que yo podía en esa época mi padre bueno, mi padre siempre ha tenido un taller de chapa y pintura en Barcelona en Nou Barris entonces tenía que salir de premia para abrir el taller a las 7 de la mañana mi padre yo empezaba el cole a las 8 y 20 en el CAR pues mi padre me dejaba 6 y media de la mañana más o menos 7 menos cuarto para poder ir corriendo al taller a abrir y yo me quedaba una hora esperando a que abriesen las puertas porque ahí era donde íbamos al instituto a las 8 de la mañana entonces hacíamos el instituto ahí entrenábamos comíamos íbamos al instituto entrenábamos y nos íbamos a casa a mí me dejaban a las 7 de la mañana me recogían a las 9 y media de la noche todo el día todo el día y yo llegaba a mi casa dormido en el coche yo muchas veces no recuerdo ver mi casa yo me dormía en el coche y por la mañana me despertaba en el coche porque mi padre me metía en el coche y ya desayunaba lo que sea y me vestía en el coche ¿esa época es dura? era dura pero fue muy guay para mí entrar en el CAR en aquella época porque yo al CAR siempre le tendré muchísimo cariño y mucho respeto pero ya no es lo que fue ya no es lo que fue ahí había una calidad brutal en cuanto a deportistas y eso se perdió un poco es verdad que hay gente muy buena pero ha perdido un poco de fuerza y es una pena porque las instalaciones son absolutamente maravillosas pero bueno han cambiado de varios directores en los últimos años y bueno ha pasado a ser un poquito el objetivo más el ganar dinero o recuperar la inversión más que el hecho de seguir formando a futuros campeones esto se ha ido profesionalizando un poco más en Madrid o antes eran las dos opciones y ahora ya pues ya es un poco más en Madrid pero bueno ya te digo en aquella época que además no habían tablets móviles y demás con 12-13 años yo llegué y todas las noches cuando salíamos de entrenar yo con 13-14 años ya me dan la beca y vas a vivir ahí y paso a vivir ahí cuando yo paso a vivir ahí llevo 3 años viendo a toda la gente que vive ahí compartimos el día pero yo por la noche me voy pero es que a las 7 de la mañana ya estoy con ellos otra vez entonces yo sé todo lo que hacen ahí y yo quiero quedarme ahí porque ostras así podré dormir más y está todo más más listo para entrenar entonces bueno yo a los 13-14 cuando me dan la posibilidad ya entro a vivir ¿habitación individual o compartías? en pareja dos de dos siempre de dos ¿podíais elegir o os tocaba a quien os tocaba? bueno te ponían quien te ponían luego tú te cambiabas tal cual sí porque ellos te ponían de repente con alguien que tú no conocías o que no habías hablado nunca de ping pong vale pues yo que sé si de repente te cuadraba y te llevabas bien con ese pues igual te quedabas y de repente oye pues habría un abanico de amistades de repente con los de ping pong que no habías hablado nunca claro oye pues una cercanía y buen rollo y tal si no te llevabas oye pues te ibas con uno de tu deporte casi siempre vale 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 porque bueno son los compañeros por horario y demás siempre pero bueno la verdad que yo he tenido suerte porque no he estado mucho tiempo con gente en la habitación estaban habitaciones dobles pero yo solo ¿y cómo es eso? bueno estuve con Víctor Cano y estuve con André ¿a quién sobornaste? ¿a quién sobornaste? pero no de repente se había ido alguno ¿sabes esto que en verano se van y en septiembre cuando volvemos ya hay alguien que no vuelve y de repente oye pues yo me callo aquí tengo la habitación para mí solo y estoy como Dios y la verdad que ahí sí en Barcelona en San Cugat lo hice así luego en Madrid el director de la Blume de Madrid es una persona maravillosa José Ramón Díaz Flor piragüista olímpico y demás el tipo sabe y nos conoce muy bien y a mí siempre me ha tratado genial siempre me han tratado muy muy bien en Madrid bueno en realidad me han tratado bien en todos sitios cuando he ido como deportista la verdad que sí guardo muy buenos recuerdos de todo aquello y de aquella época pero acabas yendo a Madrid porque la selección está en Madrid y el seleccionador está en Madrid y tú quieres que te vea el seleccionador cada día porque tú puedes competir entonces solo te ven la competición y si ese día no has competido bien piensan hostia está entrenando fatal pero no es verdad si te ven a entrenar verán el esfuerzo que haces cada día y a dónde llegas cada día y de lo que eres capaz ¿cuántos años vas para Madrid? primero vamos por meses ¿vale? nosotros estamos instalados en el car de San Cugat y es lo que te digo era muy guay porque cuando acabábamos todos los entrenos por las noches como no habían tablets ni tal nos sentábamos 50 deportistas de diferentes deportes 25 en una pared y 25 en la otra y todos a charlar hostia y aquello era los chats de la época era ponerte dos metros de alguien que no conocías y de repente hablabas con este con él y con cuatro más y ahí ostras hacían unas relaciones de la hostia los primeros los primeros rolletes las primeras noietas había chicos chicas sí sí aquello no era con monjas no no y todos deportistas todos deportistas todos fuertes guapos sanos con la testosterona por las nubes claro cuánta gente quiere ir al cara ahora ahí sí que sí que se ligaba había rollo y no en los juegos que ya hablaremos ya hablaremos de los juegos de Villa Olímpica ahí había rollos guapos pero en el car sí y parejas iba muy bien tener habitación individual claro claro no pero al final todos todos teníamos sistema porque todos en algún momento necesitamos un favor entonces oye vete para allá que luego ya me voy yo y te dejo este día fue una época muy chula porque además eso podía dedicarme a entrenar comer para entrenar dormir para entrenar todo para entrenar médicos, fisios psicólogos sauna joder yo venía de no tener nada nada en mi casa y de repente tenías todo y era muy fácil ahí pero bueno todo viene un poco antes la transición porque claro yo estoy en Fucharda en Plaza España en Barcelona y de repente son los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 claro yo estoy entrenando ahí en Montjuic Estadio Olímpico está al lado de repente yo veo como empieza a cambiar toda la ciudad y de repente tenemos la suerte de que a nuestro gimnasio que es el de la Federación Catalana vienen a entrenar los rusos alemanes italianos todos los que están a punto de irse a los Juegos Olímpicos vienen unos días antes a entrenar con nosotros cuando yo veo aquella excelencia esos gimnastas haciendo todo aquello con una facilidad increíble es cuando yo pregunto pero que tan grandes son los Juegos Olímpicos yo oía Juegos y pensaba Juegos yo que sé ese era algo y entonces me dijeron los Juegos Olímpicos son la competición más importante del mundo digo pero entonces que es el Campeonato del Mundo no entendía la diferencia y me dice a un Campeonato del Mundo puede ir cualquiera a los Juegos Olímpicos van los mejores del Campeonato del Mundo dices ya es la élite y digo ah vale vale pues entonces es a esto a lo que yo quiero ir esto es lo que yo quiero ganar y ahí es cuando yo digo por primera vez yo voy a ganar los Juegos Olímpicos con 11 años cuando descubren Barcelona 92 lo que son y la importancia de lo que tiene digo vale vale esto es lo que va a cambiar mi vida y yo ya por ir para los Juegos Olímpicos siempre de hecho ahí de repente cuando pasan los Juegos Olímpicos nos mandan al CAR que yo absolutamente inesperado no tenía ni idea de ese cambio pero todo el grupo que había estado preparando los Juegos Olímpicos en el CAR se va a Madrid menos 3 o 4 gimnastas y nosotros somos los sucesores de aquello y de repente nos llevan al CAR inesperado total así en una semana que yo ni me había enterado y de repente estábamos yendo a San Cugat y flipaba y en un gimnasio diferente con grandes y tal muy guay y luego ya pues eso con otros deportistas y con colegio y con tal entonces ahí es cuando wow por eso te digo que esos años en el CAR para mí fueron muy muy bonitos luego íbamos a Madrid 3 o 4 meses a la Blume de Madrid y era lo mismo hasta el año 2000 o así la residencia antigua era un poco zulo era muy antigua era muy de los años 60 pero en todo caso la gente que trabajaba ahí como nos trataban era maravilloso era maravilloso te sentías en casa o sea que esa imagen que a lo mejor se tenía ¿no? de estos centros de datos de rendimiento durísimos donde casi de estilo soviético eso no era así o sea sentíais queridos los trabajadores las cocineras eran mamás es que erais niños es que éramos niños teníamos 13 14 y la verdad que yo en ese sentido estoy muy agradecido tanto en Barcelona como en Madrid porque nos han tratado siempre con un respeto un cariño y eso pues tratándonos como si fuésemos hijos suyos realmente porque cocinaban para nosotros nos lavaban la ropa nos ayudaban al final cada día y bueno yo he sido siempre muy agradecido con ellos creo que lo saben y que siempre ha sido así que por eso nos han tratado tan bien es mutuo eso exacto es un respeto mutuo pero yo creo que al final aunque el lugar no sea bonito si los trabajadores hacen que ese lugar sea mágico pues al final lo es y lo que te digo lo de las habitaciones tú lo fue un tiempo luego cambiaron e hicieron una residencia preciosa que es una pasada que es en la que yo estuve preparando Pekín ahí está 2008 vale pero yo había vivido antes lo de 2000 el old school el old school exacto y de repente bueno pasamos a la excelencia de las de la residencia nueva que al final pasaron a llamar el CAR de Madrid claro le cambiaron de Blume porque lo de la Blume era como el anterior ¿no? y era un poco sentimiento de nostalgia querían como distinguirse y un poquito demostrar la evolución que lo de la